Y le digo, a ver, y todas oliendo, poniendo las narices en la toalla, ¿ya sabes? ¿A qué olía la toalla? Mira, es una vez, ¿no? Súper cariñoso, pero a la vez tímido. O sea, no es así canchero, que vaya, hola, güey. No, 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 es, ¿cómo están hermosas? Bien, sabiditos, brothers y bodecitas, aquí estamos como todos los días, siguiendo la gira de Luis Miguel, paso a paso como perritos falderos y firmes como soldados americanos, brothers. Así, siendo testigos de todo lo que pasa y compartiéndolo con todos ustedes, con dos videos al día, 3 y 6 de la tarde, hora del Pacífico. Y a las 12 del día sacamos otros videos que también tienen que ver con la música. No son de Luis Miguel, pero son de cosas relevantes que pasan en el mundo del entretenimiento. Hoy a las 3 de la tarde, chavitos, brothers y bodecitas, les voy a decir, tuve el privilegio de hablar con Lucy, que es la presidenta del club de fans llamado Cómplices de Luis Miguel en Perú, que fueron responsables de muchas cosas. No sé si se acuerden de lo que pasó en Perú, la gente se encontró en las calles, el recibimiento de Luis Miguel fue impresionante, el amor, brothers, que le dieron en Perú. Fue uno de los países más lindos junto con Chile, Argentina ahorita, en Sudamérica, en cuestión del recibimiento, amor, mostrarle el cariño, la verdad hay que reconocerlo, los peruanos fueron impresionantes. Y Lucy, como presidenta de este club de fans, pues fue parte de todo esto, caray, y organizadora. La entrevisté personalmente, tengo la llamada y la quiero compartir con todos ustedes, porque ella nos platica todo lo que pasó, historias que ella tiene con Luis Miguel y cómo fue verlo esta última vez que Luis Miguel fue a Perú. Vamos a ver esto, chavitos, lo quiero compartir con ustedes. Y bueno, chavos, pues aquí estamos con Lucy, de Club de Cómplices, fans de Luis Miguel, de Perú. Lucy, tú eres famosa por acá ya, en todos lados, he hecho por acá, toda la gente que sigue mi canal, que es mucha gente en Estados Unidos, en México, en España y en Sudamérica. Te hiciste famosa porque, bueno, cuando Luis Miguel fue a Perú, ustedes fueron lindísimas y lo estuvieron siguiendo como su sombra, caray. Las estuvimos viendo por todos lados. Bueno, en realidad un gustazo estar contigo, Gerralde, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, te contaré que yo lo voy a recoger, lo voy a recoger a Lima, al aeropuerto de Lima, cada vez que viene desde el año 93. ¿En serio? Sí, sí, porque yo soy fan desde el 90, ¿no? Y ahora con el club nos, estamos tan contentas de que regrese a Lima después de tanto tiempo, ya sabes, pandemia, que todos nos íbamos a morir, y este es un momento que ya, ¿no? Tenerlo a Mickey en nuestro país, encima llenar dos estadios nacional, para nosotros ha sido impresionante. Entonces, era llenarlo de amor por todos lados, ¿no? Ese era nuestro propósito, el que sepa que es su club y que tiene a sus fans, que lo amamos y que lo seguiremos por siempre, ¿no? Esa era la idea. Son impresionantes, Lucy, porque la verdad se ve el amor, la pasión, de verdad, esto, o sea, cuando yo vi que Luis Miguel llegó a Perú, ustedes realmente nos hicieron vivir a todos esos momentos que no se veían, desde los Beatles, desde Led Zeppelin, ese amor incondicional real de un fan a un artista, y es padrísimo, caray. Entonces, hoy, en la entrevista que te estamos haciendo, quiero que nos platiques, obviamente, todo lo que pasó en esta visita, y también vamos a platicar de vivencias cercanas que tuviste con él. En esta visita, cuando fuiste a recoger a Luis Miguel, antes de que se diera cuenta del amor que le tienen, ¿cómo es que lo vas a visitar? ¿Vas al aeropuerto? ¿Qué pasa? ¿Con quién te comunicas? ¿Te metes al avión? ¿Él baja? ¿Qué pasa? A ver, platícanos. Bueno, desde el 93, vamos, más o menos calculamos de qué ciudad viene, y generalmente termina en una ciudad y empalma la otra, y estaba en Quito, y sacamos cuentas más o menos a qué hora llegaba. Tengo un amigo en el aeropuerto. Tienes contactos por todos lados. Sí. Entonces, llegó a dos de la mañana, así que estuvimos ahí desde la medianoche. En su avión privado, obviamente. Sí, sí, la verdad, nunca lo vi. La verdad, nunca lo vimos. Porque él, ya sabes, el avión está adentro, y nos paramos en la puertita donde va a salir. Que no es en el aeropuerto normal, sino es en otro lado, ¿no? Ok. Como en todos los países. Entonces, ya sabes, las pancartas listas, nosotros con el amor ahí. Y lo que siempre hago, con mucho cuidado, por supuesto, es seguirlo hasta el hotel donde se va a operar. Si ustedes no lo ven cuando él sale del avión y se va, ¿cómo lo siguen? O sea, tienes, ahora sí, que agentes secretos por diferentes partes del aeropuerto. Se nota. ¿Sí? Se nota cuando Luis Miguel llega. Hay patrulleros, hay policías, hay motocicletas, y son tres carros grandotes, negros. Ya sabemos cómo, o sea, Luis Miguel está y ya se sabe. Claro. Se nota. Y de ahí lo siguen, obviamente lo siguen como esta vez que lo siguieron. Le van así como una caravana de carros, van echando porras. Claro, ponemos la pancarta y vamos echando literalmente, con lo que ustedes le llaman porras. Y gritarnos alaridos. No. Es que es como una forma, en verdad no tenemos llegada a él personalmente. Claro. Es como una forma de que él sepa que estamos con él. Oye, Lucy, ¿y él les da alguna señal de que sabe que están ahí? ¿Les da una señal? ¿O él llega porque ya son las dos de la mañana, se fue derechito al hotel? ¿Qué pasa cuando llega al hotel? Si es que les dice a una señora. Yo lo veo desde el 93. En algunas veces sí ha sacado su manito, ha bajado la luna y ha sacado su manito. Y allá con eso, olvídate, ¿no? Qué lindo. Esta vez no, pero porque estaba con Michelle, estaba con su hija. Entonces yo entiendo que es por un tema de seguridad. Claro. Y lo entiendo perfecto y lo entendemos perfecto. Y siempre respetamos sus decisiones. Pero nosotros sí, de alguna forma, queremos hacerle ver que lo queremos. Totalmente. Ahora, cuando llega al hotel, usted, yo me acuerdo que, bueno, Luis Miguel en Perú. De hecho, yo estaba con la duda si todavía seguía con Paloma Cuevas. Porque había ya desde enero, bueno, desde fines de año del año pasado en Mayacova, que no se sabía de Paloma Cuevas. Entonces yo empecé a preguntar, ¿estarán juntos todavía? ¿No estarán juntos? Y en Perú las dudas fueron todavía más altas, porque se le vio salir a diferentes lados a Luis Miguel. Y allí fue donde nos enteramos que ustedes súper lindas. Lo estaban siguiendo a un club, luego a un departamento, luego a una toalla. Ustedes la agarraron. Ahí estuvimos, ahí estuvimos. Sí, yo sé. A ver, platícame. ¿Cómo fue que lo siguieron? ¿Cómo todo? Bueno, eso es gracias a una de las fans de mi club. Yo, la verdad, soy muy tonta para esas cosas. Yo nunca me entero bien. Pero una fan se hizo amiga de un tiktoker. Y sabrá Dios cómo el tiktoker se sabía en los movimientos de Luis Miguel en Lima. ¿En serio? Sí. Es que son ángeles que Dios nos pone en el camino. Ángeles expiatorios. Yo creo que hay mucha gente, no soy la única que lo hace, que lo sigue saliendo del hotel y eso. Yo no, o sea, ya lo dejo en el hotel. Ajá. Y ya no, tampoco es que yo lo dejo ser también, ¿no? Claro, claro. Hay que tener esos espacios. Claro. Pero en este caso, si una amiga nos iba diciendo, va a estar en este sitio, en otro sitio. Yo pensé, o sea, mi ilusión era verlo en un restaurante saliendo que pasó en Lima. Ajá. Con Paloma, que es una reina que la amamos. Sí. Y, pero yo no estuve ahí. Entonces, y yo tampoco estuve cuando salió a saludar después del Estadio Nacional, después del concierto. Tampoco estuve porque me fui tomando fotos adentro de la, con lo que no ya sabes. Del estadio. Pero es un tema de que hay gente que sabe y nos pasa en la voz y estuve en una casa privada en el distrito de San Isidro aquí, que el TikTok no sé cómo lo supo, y estuvimos abajo súper respetuosas y había una fiesta y escuchábamos la música y estábamos bailando. Nosotros teníamos nuestra fiesta abajo, la misma música que escuchaba Vicky, sí. Y como a las dos de la mañana también, escuchábamos, estábamos un poco relajadas y escuchamos que alguien bajó la música y alguien dijo, hay fans. ¡Órale! Y cuatro segundos después, Vicky se asomó y empezó a hacer lo que seguro ya viste, que empezó a saludarnos y a aplaudirnos. Y nosotros ya, o sea, ya eran como 50 personas abajo, ¿no? No sé, más. ¡Claro! Porque, ¿no? Entonces, todos así como enloquecidos porque él sabía que estábamos con él, digamos, ¿no? Exactamente, él salió por la ventana y les hizo así. Sí, sí, estuvo como, estuvo en la rorrazo, estuvo como seis minutos. ¡Guau! Oye, y ahí había tres mujeres con Luis Miguel, ¿te acuerdas? Eso fue lo que hizo la duda todavía más grande. Había, bueno, entre la fiesta, había como tres personas ahí en el balcón con él. No sé quiénes estuvieron en la fiesta, la verdad. No se veía. Como te digo, ¿sabes en el noveno piso? Yo no sé. No, no tengo idea. No, y ya después fue cuando vimos a Paloma llegar y todo. Entonces, la duda se vino otra vez, dijimos, ¡ay, qué bueno que no se han dejado! Pero en ese momento, pues, dijimos, ¡ay! Cuando veo, cuando veo que Luis Miguel está con su familia, ahí yo entiendo que hay que respetar más. ¡Claro! ¿No? Es como, porque él cuida mucho, obviamente, como cualquier persona, cuidamos a nuestras familias. Entonces, ahí como ya estamos más tranquilas, más, a ver, más, los límites son más altos, más altos. ¡Claro! Más espacio, más privacidad, todo. Pero son súper lindas, porque imagínate lo que siente Luis Miguel, de que las ve allá abajo, ustedes son súper lindas, con cariño, amor. Y luego él avienta la toalla. ¿Qué pasa cuando avienta la toalla? Tú estabas ahí, ¿verdad? Sí, pero como veía a tanta gente, no me, yo no, o sea, no, no, no me aventaste. Y entonces, ahí se hizo una maroma, y la tuvo alguien, no sé quién es. Pero sí me acerqué, después, ¿no? Y le digo, a ver, y todas oliendo, poniendo las narices en la toalla, ya sabes. ¿A qué olía la toalla? Mira, olía rico, pero mis amigas decían, claro, ha sacado la toalla del dueño de la casa, y olía seco al detergente, o sea. Claro. Porque no era algo de él. No fue como que le puso su perfume, y luego la aventó, sino que... Tal vez sí, tal vez sí, porque olía buenazo, pero no lo sabe. ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! Oye, chiquita, Lucy, este, ¿cómo fue que tú conoces a Luis Miguel por primera vez? ¿Cómo fue, cómo fue? ¡Ay, fue hermoso! Mira, fue el día más feliz de mi vida, ya sabes, ¿no? Fue el 22 de noviembre del 99. Nosotros, Mickey no viene mucho a Lima. Ok. Había venido 90, cuando lo conocí me volví loca, 90, 91, 92, 93, de ahí al 96. Y en la... Yo estoy en un club de fans desde el 93. Y en el 99 no iba a venir a Lima. Ok. Entonces, ya tenía amigas que habían viajado a Chile y a Argentina a verlo, pero yo estaba en el colegio. Pero en el 99 ya trabajaba, y dije, a ver, yo no me quedo una gira más sin verlo. Si la Mahoma no viene, ¿no? La montaña viene a Mahoma. Ya. Entonces dijimos, sacamos un mapamundi en esa época que no había Google. Claro. Entonces empezamos a distancia, Chile, y era Santiago, Viña del Mar, Antofagasta y Temuco. Ok. Esa gira. No tenía mucha plata. Dijimos, de Lima a Santiago, no tengo plata para el avión. Bueno, ¿en qué burro me subo, no? Para ir. Claro. Y nos fuimos en bus, dos días y medio de Lima, a Santiago de Chile. ¡Wow! Y de ahí sacamos, y dijimos, Viña del Mar, que está a una hora de Santiago, de ahí Antofagasta es camino a Lima. También nos fuimos en bus. Temuco era muy al sur de ellos. Perú está al norte de Chile, ¿no? Claro. Y le avisamos a sus oficinas. Tengo contacto con sus oficinas desde el año 93. En el 96 nos guardaron entradas para poder estar en el Estadio Nacional de Chile, donde se ha presentado la semana pasada. ¡Qué bárbaro! Y nos invitaron. Nos dijeron, Luis Miguel quisiera invitarlas, porque siempre son bien respetuosos y bien amorosos. Mi Miguel quisiera que lo acompañen hoy día, porque va a ser la premiación de la industria discográfica de Chile, por ser el artista más vendedor de disco. ¡Wow! Ahorita parece como que es el exitoso. Siempre ha sido muy exitoso. Siempre ha sido. Sí, es cierto. Pero por alguna razón, este tour, como que realmente le está dando el lugar que él merece, porque siempre ha sido exitoso, pero ahorita como que a nivel mundial ya se sabe. Bueno, es el número uno, encima de Madonna, encima de Taylor, encima de todo, ¿no? De todo lo que, claro, las redes sociales también ayudan. Sí, exacto. Ahora me lo tengo enloquecido. Y después de esa premiación, que te voy a mandar la foto, vas a ver la bandera, pero no hay. En realidad. Esa premiación, su manager nos dijo, no se vaya. Estábamos en el Sheraton de Santiago de Chile. ¡Wow! Yo no entendía nada. Mi amiga, que era la presidenta en ese tiempo, ella ya entendía más. Yo era muy chica. Tenía 21 años, creo. Claro. Estate atenta. No le quiten la mirada a Asensi, no sé qué. Y Asensi viene, Alejandro Asensi, que lo amaré por siempre y para siempre. ¡Qué lindo! Este, nos dijo, acompáñenme, y nos hizo subir al piso nueve, me acuerdo. Ok. Que era la subpresidencial. ¡No! Fuimos diez personas, seis chilenas y las cuatro peruanas que viajamos. ¡Wow! Y nos separaron en grupos, y nosotros dijimos, ustedes al final. Y nos dice, ustedes al final. Yo no entendía nada. Claro. Este que no sabes qué está pasando. Claro. Y entraban las chicas, salían, y nosotros nos hicieron. O sea, no es que yo me haya metido o yo haya pedido. Yo, a mí mi mejor día me dio, me llegó sin que yo lo pida, porque yo no, yo no, yo estuve en el club de fans solo para, tenía tanta necesidad de devolverle todo lo que él me da, que para eso entré. No entré, ay, que quiero conocerlo, que quiero primera fila, que quiero, no. Este no era mi propósito. Claro. Y, este, y me llegó la invitación sin esperarla, y entramos a la subpresidencial. Me acuerdo que había un televisor grandote que estaba CNN en español y estaba la madre de Teresa Calcuta. Sí, ¿no? Porque ya te imaginas lo que es una subpresidencial, ¿no? Claro. Entonces, los guardaespaldas me dicen, préstame tu cámara, este, nosotros damos la cámara, y sale, de otra puertita se abre, y sale Miki. ¡No! Una luz, el pato es una luz, es un, ¿no? Oye, ¿qué tenía puesto Miki cuando salió? Él estaba, tengo la foto, te la voy a mandar. Sí, sí, sí. Pero, es una luz, el señor es una luz, ¿no? ¡Wow! Súper cariñoso, pero a la vez, tímido. O sea, no es así canchero, que, ¡ay, hola, güey! No, 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 es, cómo están hermosas, preciosas, el mejor abrazo de mi vida, besos y abrazos, cuatro besos, cuatro abrazos. Este, le entregamos, nos dieron antes los regalos que habíamos llevado, yo le entregué la bandera peruana, y le dije, ayer estuvimos contigo, porque un día antes había sido el Estado Nacional, y me dijo, sí, las vi, las vi, porque nos señaló en el, en el. ¡Qué lindas! En el concierto, eso es lo importante también, mi propósito es que llevar la bandera a todos lados cuando viajo, es que sepa que Perú lo amamos. ¡Oh! Y, eh, nos tomamos fotos, besos y abrazos, eh, habrá sido cinco minutos, no fue más, pero súper cariñoso, súper agradecido, y al final le digo, en Perú siempre te amamos, te esperamos, y me dijo, yo sé, yo sé, y me guiñaron los así, pero muy, muy, muy pompuesta yo, ah, no, 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 hice papelones, nada, muy bien. Claro, 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 claro. Bajo al lobby, bueno, lloré dos horas y media seguidas, o sea, soy yo, ahí como me cayó el veinte, como dicen ustedes. Sí, sí, sí. No podía creerlo, vino el asistente de Luis a darme agua, o sea, yo estaba en el momento. A punto de desmayarte. Sí, final, fue el momento más feliz de mi vida, fue hermoso. ¡Guau! ¡Qué, qué experiencia tan impresionante! O sea, no. No, ¿sabes cuántas mujeres les hubiera gustado estar en ese lugar, caray? Y yo la recibí sin saber que era posible hacerlo. Él se reunía los fans hasta el dos mil tres, entiendo. Oh, de veras. Si no, que le presencia mucho laberinto, se filtró la foto en prensa, porque nosotros, no había redes, pero también, pero era como cuidar mucho, como respetar mucho el momento que nos había regalado. Claro. Y ya después todo se distorsionó, y entiendo que Miki ahora siente que todo su público es importante. Entonces no quiere como dar preferencias más, menos. Sin embargo, para su club de fans en todos los países, siempre nos reserva el mejor sitio para comprar las entradas. Ah, qué lindo. Estuvimos en primeras filas. ¡Guau! Y cuando viajo, cuando puede, me puede invitar, yo ya mi entrada, que la compro, la regalo. Es como muy amoroso con sus fans. O sea, no sé. Pero, pero no es, ¿cómo te diré? No es obligación de él, porque uno toma la decisión, ¿entiendes? Es como, si puede, lo hace. Y es una... No, y lo importante es que, o sea, a lo largo de los años, no se le ha olvidado mantener esa relación con sus clubes de fans, y seguirlas invitando, y seguirse comunicando. Eso, la verdad, es de admirarse, porque ya van, o sea, son 42 años de carrera, hit tras hit tras hit, es el número de gente que conoce, la cantidad de países a los que viaja, y que se mantenga en contacto con todos ustedes, esa es la verdad de admirarse. Y ese es uno de los secretos de por qué es, quién es Miki, o sea, es impresionante. Nosotros nos reímos mucho cuando dicen que es lejano y sobrado, y es lo más cercano y dulce con su club, con todos los países. Me imagino, chiquita, esa historia que me platicaste es increíble, porque la verdad, o sea, verlo ahí en la suite presidencial, y que sea atento, y buena onda, y todo, es realmente grande. Ahora, tú ahora con este tour, remontándote de esos años para acá, en este tour que lo viste, ¿cómo lo ves físicamente? ¿En qué momento de su vida crees que está ahorita Luis Miguel? Tú que lo conoces de tanto tiempo para acá. Yo creo que la respuesta siempre la voy a dar la misma, menos en el 2015, ¿no? 2010 hasta el 2015. Aunque no me había dado cuenta que estaba tan gordito, la verdad, en esa época yo lo veía perfecto también. Pero ahora verlo tan flaco y tan regio, sí estaba gordito. Sí, sí. Y no estaba en un buen momento. Ahora está en el mejor momento. Estamos muy agradecidas con la vida, con Dios, por cuidarlo tanto, porque está enamorado, además, de una reina hermosa. A Paloma creo que es la primera mujer que todas las fans la amamos y la respetamos. Total. Es una reina. Está muy contento, pero es un artista impresionante, ¿no? No graba desde el 2017, no saca nuevas canciones, digamos. No hace todo lo que los demás hacen, las colaboraciones, cantar esa música horrorosa que está ahora. No hace nada de eso. Y sin embargo, llena donde va. Hay una fiebre, mucha gente joven. En Perú ha habido siempre mucho público masculino también, siempre. Ahora mucho más se vio bastante en el Estado Nacional a las noches. Se puede decir que este es un mejor momento, pero es difícil decirlo porque siempre ha sido exitoso, ¿no? Es como que la gente que recién lo conoce, la gente más joven, ¿no? Es como estar sorprendidos, Luis Miguel, y empiezan a retroceder. Pero yo que soy desde el 90, a mí, yo soy más chica, siete años menor. Por eso yo, cuando en el 90 me volví loca, ya recuperé desde el 82, ¿no? Que es una carrera muy chiquito. Claro. Entonces, a mí no me sorprende, pero siempre me hace sentir muy orgullosa de que sigo el mejor, básicamente. Es el mejor artista, no solo latín, ¿no? Y encima se ha dado el tiempo, en esta gira se ha dado el espacio para hacerle el tributo a los dos más grandes artistas, Michael Jackson y Fran Sinatra. Entonces, ver a los tres en el escenario ha sido, y como dice mi amigo Silvio Bolívar, no sé si lo conoces, es un tributo, ¿no? No es un dueto, porque los dos señores ya fallecieron, pero es un tributo, y tú te das cuenta del respeto que le tiene. No nos da la espalda, pero se pone de costado para darle el tributo a ellos. Es impresionante, nos ha regalado ese espacio también que la amamos, en verdad. Es la verdad, como dijimos al principio, este tour, digo, toda la vida ha tenido tours literalmente impresionantes y exitosísimos, pero por alguna razón no se le daba el reconocimiento que ahora tiene. Ahora, por las redes, por la comunicación que hay entre los mismos fans, entre países de volada, se sabe y se le está dando el reconocimiento que realmente se le tiene que dar, porque, como dices, es el mejor, y yo lo he dicho en mi programa, en mi canal, es el mejor del planeta Tierra, es el mejor cantante que tenemos ahorita. O sea, digo, a lo mejor sí hemos tenido muy buenos como un Freddie Mercury, como de repente un Michael Jackson, un Frank Sinatra, un Elvis Presley. Ellos ya no están, él sí está, ¿me entiendes? Y es por eso que esto había para nosotros más padre, porque estamos viendo una leyenda viviente. Por ejemplo, a mí mi papá siempre me platicó de Pedro Infante. Yo no lo vi, siempre me platicaron de Elvis Presley, siempre me platicaron de mil cosas. No los vi. A este sí lo he visto desde que soy un niño. Es verdad, tienes toda la razón. Tenemos ese privilegio, esa suerte de estar en esta generación. Yo tenerlo en mi vida desde hace 34 años, literal. El 21 de marzo cumplo, 34 años de seguir. ¡Qué bien! Todos los días. Yo soy de todos los días. ¡Qué linda! Y muy orgullosa de mi artista, ¿no? Y todo el mundo me conoce. Yo tengo una vida profesional, tengo un trabajo, y mis jefes me lo respetan, porque todo el mundo sabe, ¿no? Y es muy orgullo. ¿Y tu esposo te lo respeta? ¿Tu esposo no es celoso de que repente...? Ya me divorcié. Me casé con un fan. Me casé con el peor fan, encima. Ya me divorcié. ¡Guau! ¿Y por qué dices que era el peor fan? ¿No le gustaba a Luis Miguel así tanto como a ti? No, no, no. Es súper fan, pero el peor hombre de la historia. ¡Oh, no! I'm sorry, 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 pobrecita. No, pero ¿qué hago? ¿Más vale solo que mal acompañado? Por supuesto. Y aún así le eres al 100% fiel a Luis Miguel. ¡Ah, claro! Es lo que decimos con mis amigas, ¿no? Y una amiga me dijo anoche una frase que me encantó. Eres, ¿cómo dijo? Eres el amor más trascendente de nuestras vidas. O sea, porque está desde chiquito. Va a llegar el siguiente amor y lo que sea, pero él está desde toda la vida, ¿no? Eres el amor más trascendente. Me encantó esa frase. Anoche me la dijo mi amiga. Esa está, me encanta, me encanta. Oye, mi Lucy, pues mira, vamos a hacer esto. Me encanta toda la información que nos das. Yo te voy a tener aquí ya salvada en mi teléfono para poderme comunicar contigo muy seguido. Y cualquier duda que haya, por ejemplo, como cuando tuve la duda de si estaban juntos o no estaban juntos, Paloma, Cuba y Luis Miguel, yo desde cuándo estoy diciendo quiero que se casen, que ya se casen desde Mayacova, desde... ¿Tú crees que se van a casar? Deja que te hagan su vida lo que quiera. ¿Crees que se vienen a casar o no? Yo me estoy diciendo que me confié. Eso me importa. La cosa es que vivir, como él dice, él mismo dice, Miki, ¿no? Vivir el presente, el hoy y el ahora. Esa es la clave de la felicidad. Entonces, no estar pensando que si se casa, que no se casa, con quién está, con quién está. La cosa es que está feliz con una reina, que todos la respetamos. Está feliz con su hija. Y eso es. Yo nunca voy a hablar de su vida privada. Es como lo respeto muchísimo. No, 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 no entro ahí. Me encanta, me encanta. Pero, bueno, una última cosita antes de que nos vayamos. Yo sé que no hablas de la vida privada, pero ¿qué opinas de la tóxica que ya por fin recogió el dinero, la ex, la mamá? No, 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 no entro ahí. Es la mamá de sus hijos y hay que respetarla. Es la mamá de sus hijos. Muy bien, muy bien. Yo la conocí en México, la conocí en México. Es linda. ¿Y qué? ¿Ella fue linda contigo siendo fan de Luis Miguel? Sí, muy amable, muy amable. Chiquita y guapísima. Sí, una mujer hermosa. Digo, Luis Miguel no tiene malos gustos para nada, eso se reconoce. Qué increíble, increíble, Lucy. Felicidades, caray. Gracias por darle el amor al mejor artista, la verdad, del momento en el mundo. Y bueno, pues aquí estaremos en contacto, platicando. Te estaré molestando a cada rato. Cuando quieras, un gusto, un placer. Y gracias por el trabajo que haces. Sobre todo cuando hablas de la parte técnica, de hablar con la gente que trabaja con mí aquí. Por eso que te conocí, por eso me encanta tu trabajo y te agradezco. Gracias, Lucy, gracias. Seguimos tratando de hacerlo. Yo sé que a mí me encanta su música, entonces me encanta lo técnico, me encanta lo musical. Hay otra gente que me pide también que cubra otras partes y lo entiendo porque quieren estar súper enterados. Y lo hago con mucho gusto, así que trato de hacer varias cosas para todos. Pero gracias por el apoyo y gracias por seguirnos, Lucy. Agradecemos, los fans agradecemos. Queremos saber también la parte técnica y la parte musical. Nos encanta. Perfecto. Gracias, Lucy. Te mando un beso hasta Perú. A ti y a todos los fans. Gracias. Chao. 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 Chao.